Vamos, vamos, Riberte, ponga huevo y corazón, esta entrada se merece ser campeón. En la buena vamos a estar, en la mala mucho más, esta banda nunca te va a atorar. Señores, yo soy del gachinero, a Riberto sigo a donde vas. No importa que ganes o pierdas, en la gente, en la gente, en la gente, en la gente, vamos, Riberte, ponga huevo y corazón, esta entrada se merece ser campeón. En la buena vamos a estar, en la mala mucho más, esta banda nunca te va a atorar.